Marcelo Español de Rafael de León, Penas y Alegrías del Amor. Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresca, de la herida que atraviesa de parte a parte de mi cuerpo. Tengo heridas en las manos y cuchillos en los dedos, y en mi sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo, que soy un hombre casado, y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un mudo de silencio, hecho de ortigas, de surumberas de jalo, de madres elmas oscuras, de vidrios en acecho, un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está buscando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que me quieres, y tú sabes que te quiero. Y lo sabemos los dos, y nadie puede saberlo. ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero! Por acá te hicieras solas la tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo, y que no te he dicho nunca, mi vida, que yo lo tengo. Lo estrujo entre mis manos lo mismo que un limón nuevo. Y miro tus iniciales y le repito en silencio para que en el campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Ayer en la Plaza Nueva Unida. Mira, vida, no vuelvas a hacerlo. Te vi besar a mi niño, a mi niño el más pequeño, y cómo lo besarías, ay, virgen de los...